Pusiste esa cosa encima de mí Sé que estoy loco por ti Baby, yo sé Por la noche hasta la mañana Cuántas horas en mi fucking cama Baby, no sé Baby, no sé No sé cuántas horas Tú me vas a dar Una noche muy perdida en cuachera Cielo lleno de estrellas Con ganas de verla Perreando duro contigo En el sol bien perdido Con ganas de tenerla Baby, donde se fue el tiempo Ese baile muy lento No me saques el tiempo Baby, tú me lo das todo Baby, donde se fue el tiempo Te venero todo el cuerpo Ese baile muy lento Baby, tú, tú me das todo Se pone muy bellaca cuando quiere mi atención Con perfume de Chanel y estilo de Vuitton Perrando con altura ni sabemos dirección Volando directamente al papelón Ojalá te quedes bien cerquita Palante party y explotamos la pista Una vibra bien inquieta Esta noche muy perdida en cuachera Cielo lleno de estrellas Con ganas de verla Perreando duro contigo En el sol bien perdido Con ganas de tenerla Baby, donde se fue el tiempo Ese baile muy lento Ese baile muy lento No me saques el tiempo Baby, tú me lo das todo Baby, donde se fue el tiempo Te venero todo el cuerpo Ese baile muy lento Ese baile muy lento Baby, tú, tú me das todo Y-eh-eh-eh-eh-eh Baby, donde se fue el tiempo Y-eh-eh-eh Y-eh-eh, la krijgen investing en esteно Y-eh-eh Y-eh, la jug' Y-eh-eh, la kilogram Y-eh-eh-eh-eh Y-eh, la maken